Si usted reúne a los amigos de Facebook en la vida real, ¿le pasaría como en las bodas de 300 invitados que solo conoce al hermano del tío de la novia? Vamos, yo por supuesto invitaría a todos mis seguidores de Facebook a mi boda. Por favor. ¿Boda? Pero es que es boda, es que nada, si yo no me voy a casar. Venga, nos vemos en Trinológica.